¿Sabes qué? Me hace sentir lindo por dentro Siempre he querido alguien junto a mí como tú Un amigo amante Solo para mí Tenderoni, you've got to be But my nature sure could fly with me Don't you know now is the perfect time We can make it right at the city lights Then tonight is a loving babe Let me take you to the match I want to love you B-Y-T Pretty young thing You need some loving D-O-C And a loving girl And I'll bring you there I want to love you B-Y-T Pretty young thing You need some loving D-O-C To loving girl And I'll bring you there Anywhere you wanna go Yes I will Nothing can stop this burning Desire to be with you We gotta get to you baby Won't you come It's a emergency Call my fire Honey honey Come set me free Don't you know now Is the perfect time We can dim the lights Just to make it right In the night Hit the loving spot I'll give you the light I'll give you all that I got I want to love you B-Y-T Pretty young thing You need some loving D-O-C growing up And I'll take you there And I'll take you there Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-oh D imaginar Oh Oh You make me sing Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh You make me sing go me Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uuh-uuk You make me sing Tony Zucker Pretty young king, you make me sing Pretty young king, trippy love to me Sing la, la, la La, la, la La, 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 la La, 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 la Sing la, la, la La, la, la La, la, la La, 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 la Ooh, baby, see, see Sigue hablando que me gusta Sigue así, sigue así Por eso, baby, quererme siempre Quiero amarte, amarte hasta el amanecer Sigue hablando que me gusta Sigue así, sigue así No sé cómo tú me haces ver El cielo en cada beso que me das El paraíso en tu piel El paraíso Así El paraíso, en tu piel, el paraíso Tú tienes el paraíso En tu piel El paraíso, en tu piel, el paraíso You make me feel like a pretty young baby Sigue hablando que te gusta Sigue así, sigue así Come on Oh yeah El paraíso, en tu piel, el paraíso Bueno, o no El paraíso, en tu piel El paraíso, en tu piel El paraíso, en tu piel